Y parlamentarios de diversas bancadas pidieron en el Pleno unidad para rechazar los actos de violencia como la explosión de Iramita en la parte posterior de la sede del gobierno regional de Junín. Mientras la bancada fujimorista criticó al presidente de esa región por atribuirles el hecho. Perla Villanueva y Víctor Timpiani nos traen los detalles. La sesión del Pleno se inició con una hora y media de retraso debido una vez más a la tardanza de varios parlamentarios. Pero al retomarse no se hizo esperar el rechazo de las fuerzas políticas a la explosión de Dinamita en el frontis del gobierno regional de Junín. Nosotros rechazamos totalmente esa acción de Sendero Luminoso que probablemente esté detrás de este atentado y tenemos que cerrar filas en esta lucha que ya se está viniendo a tomar también la parte de Huacayo y la región de Junín. De esta representación nacional para rechazar unánimemente este acto delincuencial que crea terror en la población que crea condiciones desfavorables para el desarrollo del país creo señor presidente que debe ser rechazado desde todos los ángulos. Fueron los parlamentarios representantes de Junín quienes recordaron que en esta fecha Sendero Luminoso inició su llamada lucha armada en los años 80. Los legisladores pidieron se investigue a fondo para dar con los autores de lo ocurrido y exigieron una sanción por parte de las autoridades. La bancada de fuerza 2011 no solo condenó el hecho sino que también criticó al presidente regional Vladimir Serrón por atribuir el hecho a una vendetta política del fujimorismo. En nombre de la bancada fujimorista señor esa alusión irresponsable que hace el presidente de la región Junín tiene el atrevimiento de exculpar a Sendero Luminoso sin haber hecho una investigación y atribuirnos a nosotros una responsabilidad. Hasta el cierre de este informe el Pleno del Parlamento no discutía la moción de orden del día presentada por fuerza 2011 por la cual se exige al presidente regional de Junín Vladimir Serrón corregir sus expresiones. Perla Villanueva, Canal N